¿Qué es la ubicación de las dos antenas? Las torres levantadas. Bueno, en ambos casos se procedió a la notificación y a la clausura de la obra. Entonces, bueno, nosotros asimismo le dejamos una nota a los titulares de los predios donde están, tanto al Club Argentino como a Changomás, donde todos los requisitos que tienen que hacer para la habilitación, primero para la factibilidad y luego para la presentación final. Está clausurada porque nosotros lo que le pedimos, entre otros requisitos, es primero los planos de las antenas con los cálculos respectivos, las certificaciones de la Secretaría de Comunicaciones, habilitaciones de Fuerza Aérea, informes de impacto ambiental para ver si hay contaminación o no, que eso se lo brinda la Secretaría de Ecología. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con toda esa información, determinamos si es factible o no lo que van a colocar ahí. Lo que pasa es que han empezado al revés. Ellos vinieron, presentaron la torre, la ejecutaron sin pedirle permiso a nadie y después empieza. Y no son así las cosas. En principio, sobre el propietario del predio, porque después, digamos, en el caso argentino, ellos alquilaron ese sector de la esquina donde está ubicada la antena mediante un contrato de alquiler. Pero el responsable, hasta que no esté habilitada, es el titular del terreno. Entonces, por eso, dentro de las cosas que nosotros, los requisitos ineludibles que les pedimos, es un informe de impacto ambiental presentado en la Secretaría de Ecología de la provincia.